Todo se prepara para la toma de posesión del presidente electo Donald Trump este viernes en Washington, D.C. Se espera que alrededor de 800 mil personas asistan a la investidura y seguramente más de algunos se llevará a casa un recuerdo de este día histórico. Todo tipo y estilo de camisetas, suéteres, peluches, tazas, gorras, mentas, imanes, labiales, lápices, chocolates, abridores de botellas y hasta papel higiénico con la imagen tanto del presidente Obama como el presidente electo Trump son algunos de los souvenirs que ya se están vendiendo. Es una tienda bien divertida, tenemos muchas cosas políticas que de hecho son lo que llama la atención en este momento. Toda la gente viene acá a tomarse fotos con Obama y Hillary y también con Mr. Trump. Y a comparación a años anteriores, ¿cómo sientes la venta? La gente está comprando más cosas, ¿qué es lo que más te han comprado? Pues honestamente, la vez anterior teníamos más tiendas y yo sentí que la vez anterior la gente estaba más emocionada, al menos en esta área. Y sentí que estábamos mucho más ocupados que esta vez. Todavía tenemos que esperar el fin de semana, pero yo siento que en comparación de la última vez, esta vez la gente no está tan emocionada. ¿Y qué es lo que más te han comprado? De todo, pero creo que a la gente le gustan los bobbleheads, esos que se mueven así. ¿Y qué es lo más caro? Lo más caro, creo quizás las camisas. Las salsas picantes Trump y los imanes con un mechón también figuran entre los artículos más creativos. Entonces esperamos lo mejor y eso es lo que yo estoy todavía esperando a ver qué pasa. ¿Hay algo que te han pedido y no hay en esta tienda? Porque ya viste todo, tazas, incluso hasta papel higiénico hay. Sí, la gente quiere comprar esos cartones que son del tamaño humano, real. Sí, pero no los vendemos, están acá nada más para tomar fotos. Por las calles de la capital estadounidense se comienza a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad. Las graderías se están poniendo todo alrededor de donde desfilará el presidente Trump y la primera dama, mientras que las vías principales ya están siendo bloqueadas para impedir el paso de automóviles. Poco a poco comienzan a llegar personas de todas partes del país que quieren ser testigos del momento en el que Donald Trump asuma la presidencia. ¿Primera vez que vienes a una toma de posesión? Sí, claro que sí. ¿Has visitado anteriormente Washington? Sí, he venido varias veces, mi hija vive aquí. ¿Y cómo ves diferente la ciudad? ¿Más seguridad? ¿Las personas un poco más preocupadas? ¿Más turistas? Pues en realidad es muy calma, no hay casi nadie, estoy caminando y no hay mucha gente. Es que todos, creo que todos que trabajan aquí han salido. Ah, y son muchos más los turistas los que han venido. Sí, es lo que yo veo. O no más turistas, pero personas que están involucradas en la política. Yo no estoy involucrada en la política. Y es cierto, personas que quieren formar parte de esta toma de posesión son las que se encuentran acá. Muchas personas con las que he conversado, que trabajan por acá, tienen el día libre mañana y van a evitar a toda costa poder estar por acá porque las calles poco a poco se están bloqueando el paso, tanto para peatones como para automóviles, por lo que va a ser difícil. Así que si no tienen nada que ser en esta área, muchas de las personas van a preferir verlo desde la casa para poder disfrutar de lo que será sin duda alguna un día histórico.